Enseñó el mapa. ¿Dónde estamos, Moni? El autor Brunnen. ¿Y cómo lo traducirías tú al español eso? Pues que es una fuente muy... ...ruidosa. La fuente ruidosa. Le diría la traducción del nombre de este pueblo. Vamos a ir a ver la cascada, que dicen que es muy bonita. Les voy a dar la vuelta a la cámara para que vayáis viendo lo que hay aquí. Era como se hace el pueblo. Mucho turista. Uno de los valles en depresión más impresionantes de los Alpes, entre gigantescas paredes rocosas y picos, con 72 adronadoras cascadas e imponentes finales del valle, coloridos prados alpinos, recoletas posadas de montaña y teleféricos hasta los hombros del valle, El valle de Lauterbrunnen es uno de los mayores espectáculos naturales de Suiza. Lauterbrunnen. El nombre del pueblo y del valle indica, por sí solo, la singularidad de este paisaje. El punto de referencia son las cataratas de Staubach, que se precipitan casi 300 metros desde una pared rocosa saliente, una de las cascadas de caída libre más alta de Europa. Johann Wolfgang von Goethe, que visitó el valle en 1779, se inspiró en las estruendosas masas de agua para escribir su San der Geissan de Geissan derek historiopapotimazón o lo que sería lo mismo el canto de los espíritus sobre las aguas. Sí, arriba. A ver si nos acercamos un poquito más que se vea bien. Tengo que decir que estamos en el cantón de Berna aún. Y estas casas tendrán unos cientos de años. La de madera. Ahí, otra vez la cascada. Y lo que tiene muy típicos aquí, como se llama esa planta, no son geranios, pero las casas se las adornan con flores. En verano, la ciudad del Valle de Lauterbrunnen, 795 metros sobre el nivel del mar, es el punto de partida de las excursiones más famosas de la región de Jungfrau. Un tren cremallera conecta Lauterbrunnen con la terraza soleada de Wengen, en el flanco oriental del Valle de Lauterbrunnen y Klein-Scheideck, la estación de transbordo para el viaje al Jungfrau Jojo. En el flanco opuesto del Valle se encuentra la estación de Murren, accesible desde Lauterbrunnen o por Stegelberg. El teleférico de Stegelberg continúa hasta la cima del Schildhorn, a 2.971 metros, famoso por el clásico de 007, al servicio de su majestad que se rodó aquí. ¿Cómo dices que se llama la cascada? Schaupp, Bach, Bach. ¿Qué querría decir eso en español? Schaupp, es por... Bach, es... Un arroyo, una cascada. Bueno, pues que sería la cascada de la caída o la cascada del arroyo en polvo. Ahí está. Allí te llueve encima casi. ¿No? Hay un sitio para subir arriba y es la primera vez que me dicen que no. No puedo más. A ver, igual voy yo. La he convencido. ¿Pero sabéis por qué? Por un café. Anda un poco vaga hoy, ¿eh? ¿No? Bueno, mira, pero mira dónde vamos a subir. Para que luego digáis que no tenía yo razón. Mira. Ahí arriba. Medio camino. Y ahora ahí, un tunelillo. El encanto de estos lugares fue la inspiración de Tolkien para sus libros, El Señor de los Anillos. No en vano, el famoso escritor estuvo aquí de paso con 19 años y se llevó a la idea que a lo largo de su vida plasmó sobre el papel para deleite de muchos. Pero de esto hablaré y analizaré en el próximo vídeo. Si os gusta el vídeo, os pido que os suscribáis y le deis a Me Gusta. También podéis activar la campanita para que se os avise cuando publique cosas nuevas. En invierno, a las extensas zonas de esquí de Wengen, Kleine Seideck y Mürgen-Shilton, se llega rápidamente en ferrocarril de montaña. En toda la región de la Jungfrau, 45 medios de transporte, 213 kilómetros de pistas, parques de atracciones, 100 kilómetros de senderos de invierno y 50 kilómetros de pistas de treneo esperan a los aficionados a los deportes de invierno. En el valle de Lauterbrunnen hay numerosas pistas de esquí de fondo. Ya estuvimos en Lauterbrunnen, a ver qué tal os parece. ¿Te ha gustado, Moni? Buen, sí. ¿Y la catarata al final? Bueno, la cascada. La cascada, bien. Pues bien, ¿no? La cascada. Sí. Bueno. Ahora estás para meterte en la cama. En la ducha y te metas. Bueno. No será para tanto. No es más. Bueno. Pues ahí. Voy a dar una vuelta ya. La última. Lauterbrunnen.